7.38, Miriam, buen día. Ciro, buenos días, Manuel, buenos días. Hemos dado seguimiento a los asaltos, a los robos en carretera, transporte de mercancías en toda la República Mexicana. Hablábamos de un promedio, Ciro, de 56 asaltos diarios, se hace el promedio de 2018 al cierre de 2013 de los asaltos carreteros. Y lo que estamos viendo, lo que nos han dicho tanto el sector empresarial, es todos los días nos roban y no hay seguridad de la Guardia Nacional. Pero también contactamos a los choferes, a los conductores, que son las víctimas directas de la delincuencia y de varios delitos, porque ya no solamente es el robo del transporte y de la carga, sino también ellos son objeto de varios delitos. Por eso, tenemos en la línea telefónica a David Muñoz, el expresidente nacional de conductores federales unidos, una de las organizaciones, Ciro, que están convocando a paro nacional el 5 de febrero. ¿Qué es, antes que nada, David, David Muñoz, buenos días. ¿Qué paro nacional, qué significa, qué debemos leer como paro nacional el 5 de febrero? Buen día. Muy buenos días, Ciro. Buenos días, Miriam. Un saludo a ustedes y a todo su equipo y a todos los radioescuchas. Gracias por invitarnos a participar. ¿Paro nacional? Así es, Ciro. Bueno, estamos convocando a un paro nacional de labores y, por lo consecuente, a marchas pacíficas en todas las carreteras del país para manifestar nuestra problemática que nos viene afectando de hace ya muchos años. Pero hoy, en la actualidad, es algo que ya nos rebasó. La inseguridad en carreteras es mayor que la que se da en algunas ciudades y, en muy buena parte, debido a la corrupción de policías de todo tipo en contra de conductores y unidades de transporte. Pero, bueno, cuando hablan de paros, ¿qué van a hacer? ¿Van a protestar? ¿Van a bloquear? ¿No van a dar el servicio? ¿Qué es? ¿Qué es un paro nacional de transportistas? En esta ocasión, pretendemos no afectar a personas automovilistas, autobuses. Es decir, no bloquearían carreteras. No bloqueo, son marchas. No bloqueo de carreteras, marchas. Son marchas. ¿Y suspensión del servicio? Así es, en gran parte del país, excepto algunas cargas que son perecederos que ya van en tránsito, pues no podemos detenerlas. Pero sí, la mayoría de los casos se van a detener. Ayer hubo un compromiso del titular de la... Un compromiso y una promesa del titular de la Guardia Nacional en Palacio Nacional ante el presidente de la República de que cuando menos fortalecerían la vigilancia en la transitadísima carretera México-Querétaro. ¿No es suficiente para darles un plazo de gracia en vez de responder con un paro nacional para dentro de 10 días? Mira, ya agotamos todas las instancias. Hemos estado en mesas de trabajo, hemos dialogado con las autoridades, en el caso encargadas de la seguridad en carreteras, que es la Guardia Nacional. Y esto ha venido, se ha venido llevando de hace varios años. Pero lo único que hemos obtenido son respuestas evasivas. Nunca nos dicen que no. Todo el tiempo nos dicen que sí. Y desafortunadamente ellos argumentan que también se les recortó el presupuesto. Ejemplo, ellos nos dan una cifra de que tienen a su disposición 3.549 patrullas a nivel nacional para vigilar las carreteras. Y son 49.777 tramos de jurisdicción federal. Y por lo tanto el presupuesto no les alcanza. Eso es lo que ellos nos argumentan para vigilar todas las carreteras del país. Pero sí pueden accionar en los tramos más peligrosos. Hay muchos tramos en el estado de Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla, Veracruz. Que son los tramos más peligrosos. Es donde sí deberían de ellos aplicar más la vigilancia. Tenemos ya muchos casos de compañeros desaparecidos. Tenemos un caso muy sonado, el de el compañero Jorge Reynoso Gutiérrez en 2021 en Ciudad del Carmen. Que de hecho por ahí se vio involucrada la Guardia Nacional en complicidad con la delincuencia. Es un caso que no se le ha dado solución. Así como varios asesinatos, entre ellos el de Iván Reyes, hace algunos días por ahí en la Noticia Nacional. David, ¿cuántos compañeros, tú nos dices, tienen desaparecidos, por lo menos en el último año? Mira, estábamos hablando de una cifra de aproximadamente 20 compañeros. Esa es una cifra que tenemos, a excepción de que algunos han aparecido asesinados, algunos otros todavía no aparecen. Pero, ¿cómo que, perdón David, cómo que una cifra aproximada? Así es, mira, nosotros hacemos un sondeo vía WhatsApp en los grupos de conductores a nivel nacional. Entonces, nos pasamos reportes y de ahí sacamos, sacamos esta estadística, ¿sí? Y eso... David, cuando usted dice desaparecidos, ¿se los llevaron cómo? ¿En un asalto? ¿Hicieron extorsión o pidieron rescate a la familia? ¿Cómo se dan los procesos? Esto pasa normalmente, cuando detienen la unidad, bajan al conductor, lo trasladan en un vehículo a cierto lugar, mientras ellos completan lo que es el robo, ya sea de la carga o incluso de los camiones completamente, a veces ya no aparecen, a veces aparecen por ahí desarmados. Algunos compañeros aparecen por ahí amarrados, golpeados, algunos no aparecen definitivamente, ya los han buscado sus familiares en hospitales, delegaciones, preguntan en las fiscalías, y no, no hay solución y no aparecen. Eso es lo que se da en el robo. Ya no les interesa si te opones o no. Normalmente estas personas, algunos andan, creo que bajo los influjos y efectos de alguna droga y se les pasa la mano, creo yo, pero ya últimamente sí, ya no se puede con esto. Bueno, y entonces la respuesta que están planteando ustedes, frente de conductores, conductores federales unidos, es un paro para el 5 de febrero que no un bloqueo de carreteras. Esa es la respuesta, pese a lo que se comprometió ayer la Guardia Nacional, y nos está diciendo que la información que ustedes han recibido por parte de las autoridades es que no tienen el número, por lo pronto, de patrullas suficientes para cuidar las carreteras. Que les dijeron que tienen 3 mil 500, sí, patrullas y presupuesto. Y ante eso, pues, a ver cómo les va hoy a los transportistas, a los choferes. Así es, suerte, y toda la respuesta va a ser que una marcha, una serie de marchas, que no bloqueos de carreteras del próximo lunes en 8. Eso es el 5 de febrero, eso es todo. Así es, no hay paso atrás, eso es un hecho. Bueno, pues, suerte. También exhortamos por ahí de manera contundente, involucramos a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que cumpla con lo que manda el artículo 5 de la Ley de Fuentes y Autotransporte Federal. ¿Qué es qué, David? Son paraderos, áreas paraderos seguros. Mira, rápidamente te comento, los conductores del Servicio Público Federal nos conducimos de esta forma, regidos por la norma 087-17-2017. Es una bitácora de horas de conducción y pausas que debemos cumplir. Ejemplo, un conductor 5 horas conduciendo, media hora de descanso, 14 horas conduciendo, no menos de 8 horas de descanso. Pero ¿dónde nos paramos, Ciro? ¿Dónde nos estacionamos? Cuando la ley dice que es la Secretaría la encargada de construir esas áreas y la Guardia Nacional es la encargada de vigilar esas áreas. Entonces, hay una clara irresponsabilidad. Parte de la Secretaría también, conforme al artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, también así como en el artículo 3 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, ese es el fundamento legal. Ok. David, ¿cuántos conductores se van a sumar a este paro nacional? ¿Cuántos calculan, estiman? Confirmados tenemos, al menos en mi organización, 3 mil conductores que ya confirmaron su asistencia. 3 mil, ¿de cuántos habrá en el país? Mira, contamos con un padrón de más de un millón de licencias emitidas por la Secretaría a conductores de Autotransporte Federal. ¿Y van a parar 3 mil nada más? De momento, esto es de momento porque entendemos que es un corto lapso del tiempo que se programó, pero posterior a ello, si de no obtener resultados, constantemente se irán uniendo más. Muy bien, pues estamos en contacto y le agradecemos mucho esta información. Gracias, David Muñoz. Muchas gracias, Ciro, muchas gracias, Miriam. Gracias por invitarlo. Gracias a los autores federales unidos. Bueno, pues qué cosa, ¿no? Qué cosa de tres hechos muy llamativos la semana pasada. Regresan los medios de comunicación, regresamos o llegamos al tema del asalto a los vehículos, autotransporte, como se le llama en carreteras, y empezamos a ver historias, relatos, crónicas, testimonios, de que parece que es otra batalla perdida ante los grupos criminales. Cuando vemos el caso de Veracruz y el caso de Puebla y el caso de, desde luego, de la México-Querétaro y zonas del Estado de México y Puebla y el sureste y algunas regiones del norte, y uno vuelve a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? Otra vez, ¿por qué se llegó a este punto? Problema que siempre ha existido. Yo recuerdo haber hecho este reportaje para la reforma, creo que en 1994, 1995, pero no tenía estas dimensiones. Era un hecho noticioso, los asaltos en un tramo de carretera. Ahora tocas el tema México, de la Autopista México-Querétaro, y empiezan a brincar los testimonios, los videos, por todos lados. Y por lo pronto, un grupo de transportistas están llamando un paro nacional para dentro de unos días. No, y además ellos me decían que es un asunto de desesperación. Él va conduciendo, está en la parte sureste, está conduciendo justo este representante de conductores. El tema nos dicen es, nos están matando. Antes nos disparaban para parar la unidad, o te amenazaban, se paraban enfrente, o te hacían unos disparos al aire, pero no les disparaban a los choferes. Ahora es, mátalos, róbate la unidad si puedes. ¿Por qué? Porque eliminas al testigo una denuncia de la Fiscalía, un testigo de los hechos, y porque pueden hacerlo. La probabilidad de éxito para los criminales sigue siendo altísima. Exacto. Pasan los años, sigue siendo altísima. ¿Qué porque tenemos malas policías? ¿Qué porque el Ministerio Público no hace el trabajo? ¿Qué porque los jueces no hacen lo que les toca? ¿Qué porque la autoridad? ¿Qué porque no hay recursos que organizan? Lo que quieran, a fin de cuentas, puro discurso, puros argumentos claudicantes, puros argumentos para explicar por qué no salen las cosas, por qué no mejoran las cosas. La policía, el Ministerio Público, los jueces, la corte, puros discursos claudicantes. Y la realidad es que, pues ahora salgan a manejar y lleven las mercancías por el país. Se dirá que las empresas se protegen porque tienen seguros. Yo no sé si las empresas aseguradoras no tienen ningún problema con esto. Y pues mataron a un chofer la semana pasada acá y a otro chofer por acá. ¿Por qué? Pues porque se paró, porque no se paró, por cualquiera de las razones. No, 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 no.